No cabe duda que Hermosillo no es la ciudad que transitamos hace 10, 20 años. Su crecimiento poblacional, de la mano con el incremento en su flota vehicular, ha dado como resultado que la ciudad carezca de una infraestructura ordenada, moderna y funcional. El tejido social de Hermosillo se ha expandido a un ritmo incompatible con sus vialidades. Dos ejemplos de la saturación que se presenta en las horas pico es en intersecciones con vialidades principales, como ocurre en la calle Olivares, con los bulevares Encinas, Navarrete y Colosio. El otro caso es el de la calle de la Reforma, en los cruces con Cerna, Doctor Paliza, Navarrete y bulevar Luis Encinas. Ante esta situación, el Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Planeación Urbana, INPLAN, en conjunto con la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, SIDUE, analizaron cuidadosamente la posibilidad de agilizar estas vías, ya rebasadas por el tránsito vehicular, ofreciendo al Hermosillense una alternativa segura, cómoda y ágil que aminore los tiempos en sus recorridos. Así, la calle Olivares modificará su sentido de norte a sur, a partir del bulevar Luis Encinas hasta la Doctor Paliza, sin modificaciones en los otros tramos. La calle de la Reforma, asimismo, tendrá un solo sentido, de sur a norte, a partir del bulevar Cerna. Al realizar estas modificaciones, la Doctor Paliza presentará un cambio, en el tramo comprendido del entronque de Solidaridad y Olivares, hasta la calle de la Reforma. Solo podrán circular los vehículos de Poniente a Oriente. El bulevar Cerna será la opción para quienes transiten de Oriente a Poniente en ese tramo, manteniendo los dos sentidos en su circulación, como hasta ahora. Además, con este nuevo esquema vial y con señalización inteligente, se reducirán hasta en un 78% los accidentes, e incrementará hasta el 400% la agilidad del flujo vehicular. Más a tiempo, más seguro. Hoy, nuestra capital vive una etapa de transformación, de cambios, de desarrollo, imprescindibles para prepararnos y seguir avanzando por la ciudad del futuro. Transformando Hermosillo contigo. Ayuntamiento de Hermosillo Este es el resumen, transformando Hermosillo contigo. Buenos días, te saluda Patricia Montes desde la Olivares, una de las calles más transitadas de nuestra ciudad, y que a partir del próximo 1 de julio, será par vial con la Avenida de la Reforma, para facilitar la circulación de miles de automovilistas. Este es el resumen, transformando Hermosillo contigo. Cada vez, se suman más avenidas con pavimento en el Palo Verde, donde el Ayuntamiento de Hermosillo, combate el rezago que desde hace décadas existía en esta colonia. Ahora, se trató de más de 7.000 metros cuadrados de cinta asfáltica en la calle Alfonso Armenta, entre Octava y Boulevard Libertad, con beneficio directo a 107 familias, así como a cientos de automovilistas que viven en colonias aledañas, como Los Olivos, Adolfo López Mateos y Villahermosa. Tidue informó que la inversión fue por un monto superior a los 3.555.000 pesos en esta vialidad, cuya longitud es de 880 metros y un ancho de 10 metros lineales. Aproximadamente, 1.000 familias de La Manga son partícipes de la transformación de su colonia, al ser beneficiarias de la introducción del servicio de alumbrado público en la unidad deportiva localizada en las calles Aviación Final y Tercera. Se instalaron 12 postes de concreto e igual número de lámparas de 100 watts cada una, en una longitud total de 500 metros de tendido. La inversión ascendió a 132.000 pesos, en un compromiso concretado a tan solo 15 días posteriores a la solicitud de sus residentes. El par vial Olivares-Reforma abatirá hasta un 78% la cantidad de accidentes y el flujo vehicular se agilizará hasta un 400%. Más a tiempo, más seguro. Si quieres saber más, consulta nuestra página www.hermosillo.gov.mx Mi nombre es Patricia Montes con el resumen Transformando Hermosillo Contigo. Los esperamos la próxima semana. Esto fue Transformando Hermosillo Contigo Ayuntamiento de Hermosillo ¡Gracias! Caramba